Tan, tan, taran, tan, 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 esperen, no toquen, tengo que explicarle cómo se juega los huevos, ok, ahí tienen la ruleta, le dan vuelta y ahí hay la explicación de qué se hace. Pero, pero, pero si toca, pero, pero, pero si toca en este, pues significa, pasa turno, y si toca, y si toca este, pues significa, niño, y si tiene. No, aquí es un huevo, tocas un, tú tomas un huevo, ahí tomas dos huevos. Pero, ¿qué es este? Ese es que pasa tu turno, ok, primero, no, mía, tú sabes jugar Paper Rock Scissors, sí, ok, primero la niña es esta, el que gane Paper Rock Scissors va a ir primero, uno, dos y tres. Paper Scissors, shape, welfare, paper, scissors, shoot, 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 shoot. De cortando, y es un lápiz, de cortando. Ok. De cortando, um, que es un lápiz. Este juego, se juega de muchas formas, ok, escuchen bien, escuche. Papi, en este juego, nada más que puso un huevo mágico mojado. So, el que coja el huevo El huevo El que coja el huevo mojado Es el que gane Ok, so en todos esos Nada más que hay uno mojado Ok, papi El que lo coja gana Ok, espera, mía, no, 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 no Espera Ok, coge uno Mía, tienes que esperar tu turno No, 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 después que lo cojas No se puede poner para atrás No hay nada No hay nada, no, mía, espera Ok, ok Ahora mía, tienes que tocar la ruleta No, en la mesa No, no lo pongas de regreso Ya, ponlo aquí Aquí Ah, ok, coge dos huevos Uno y dos No, no se habla así Lo tienes que hacer contra la frente No, no lo pongas para atrás No lo pongas para atrás Mía, así no se abre En la cabeza En la cabeza Ok, dárselo a Mayito Lo vacío Espera, ahora tienes que Tú Darle a la ruleta A ver, a ver Pasa tu turno Ahora mía Dale a la ruleta Espera A ver Un huevo Ay, no hay nada No hay nada Siéntate, mía Dos huevos Oh, my God A ver yo Espera, mía Mía, ¿qué esperar? No hay ningún agua aquí Ahora No, ahí no lo pongas Mayito En la silla ¿Cuántos cogiste? No, tú cogiste Tú cogiste Pasa Es el turno de Mayito Pero háblalo en la mesa Es más fácil Si lo pones aquí Y le das vueltas Así, mira Pasa Tu turno mía Wow Nada más que quedan Cuatro huevos Uno de esos está Con agua Pasa Pasa No No te tentan Go past, mía Ok, ok Mía, no toques Mía, no toques Mía, no toques Mía, no toques No Ah Ese dice que tú Le tienes que escoger uno Y hacérselo a mía Egg another Ajá Ya escogiste ese, ¿no? Ya escogiste ese Estaba vacío Ok No, no Tienes que tocar La ruleta, mía Ahí A ver Un huevo para ti, mía Un huevo Ah Pero así no se abre Ay, Dios mío Nada más que quedan Dos huevos Y uno de ellos Es el huevo mágico Espérame No toques, mía Ay, que tú coges uno Se lo haces a mía Ahora es tu turno, mía Tú tiras eso Ay, pues ya sé que este es el huevo mágico Ah, no Tú solo tienes que hacer a tu hermano Ah, no Pero ya lo abriste así, chica No se lo tires Ya, está bien Oye, pero Mayito le tiró Mayito le trató muy duro huevo So ganó Mayito No gané Porque él cogió el huevo mágico No ganó Mayito No ganó Mayito Sí, 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 sí Sí, porque tú tenías que ponerme el huevo mágico en la cabeza Eh, ¿le gustó? Sí, yo gané Ya gané Ya gané ¿Quieren jugar otra vez? Sí Sí Ok Gracias por ver, friends I'm going to go prepare another round And hit the like button Leave a comment, follow, subscribe, share You know the drill Say bye 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 Bye